Este vídeo es una continuación del vídeo anterior donde te hablé de cómo dibujar una cabeza mirando hacia arriba. Te hablo de varias cosas y una de esas es cómo las orejas se ven cuando una persona mira hacia arriba. Parece gracioso, parece imposible, pero créeme que así es como funciona. Y en este vídeo vamos a ahondar un poquitito más en cómo se le da lógica a eso que parece loco, que no parece que fuera verdad o parecerá que estuviera incorrecto, pero sí, así es como funciona. Por cierto, si no has visto ese vídeo te lo dejo aquí arriba para que lo veas luego que termines de ver este vídeo. Y aquí también te voy a hablar de cómo la oreja tiene una cualidad de darle dirección al personaje que está dibujando. Por cierto, recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir esto con quien tú creas que le vaya a servir. Entonces, ya sabes que la oreja está entre las cejas y la base de la nariz. Ahí está la oreja. Perfecto, aquí no hay nada del otro mundo, pero aquí viene lo que le da lógica a lo del vídeo anterior, que cuando una persona está mirando hacia arriba, en realidad la oreja se ve en el área que está entre la nariz y el mentón. Cuando ves a esa persona de frente, ves que su oreja está en esa área entre la nariz y el mentón. Las orejas están más abajo y pareciera imposible, pareciera que eso estaría mal, pero créeme, es así. Míralo en el vídeo anterior donde hablamos de eso. Es así. Otra cosa que también tienes que recordar es el plano digástrico que tenemos ahí abajo. Muchas veces hacemos el dibujo y no nos fijamos que ahí debajo hay volumen, hay un cambio de dirección que forma eso que se llama el plano digástrico. Y aquí te muestro la cualidad de dirección, que también tienen las orejas para darte una idea de hacia dónde está mirando tu personaje, en qué posición está. Si está a la izquierda, a la derecha, tres cuartos, más para izquierda, más para la derecha, más para arriba, más para abajo. Por ejemplo, la oreja siempre te va a dar una pista de la dirección del personaje que estás dibujando. Si vas a usar la oreja, úsala para esto, para el que tiene una cualidad de dirección. Aquí abajo, también te lo muestro, poniendo la oreja un poquito más arriba, te vas a dar cuenta de que si la oreja está por ahí arriba, entonces los rasgos de las cejas y la nariz también van a estar por ahí. Y dependiendo de la distancia que haya entre lo que es el perfil de la cara y lo que sigue después de la oreja, te puedes dar cuenta si esa persona está de perfil, está de tres cuartos, si la oreja está un poquito inclinada, también significa que ese personaje está un poco inclinado, se está viendo así como de abajo hacia arriba. Hay muchas formas en que puedes utilizar la oreja como una guía que le dé dirección a tu personaje. Practícalo muchas veces, busca imágenes de referencia y te vas a dar cuenta de la distancia, cómo se acorta entre la oreja y el frente de la cara o cómo se agranda dependiendo de la dirección en que esté viendo ese personaje. Y todo eso lo puedes simplificar en formas geométricas, como si la cara fuera una figura arquitectónica, como si fuera un cubo. Y aquí te muestro cómo con líneas rectas no necesitas hacer nada complicado o algo así fuera del otro mundo, pero con líneas rectas puedes entender la dirección que puede tener una cara o un dibujo en el espacio. Y como ves, hay más espacio aquí mirándolo de perfil entre la oreja y la nariz y entre la oreja y el fondo de la cabeza. Eso es todo por el video de hoy, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias!